Para empezar, vamos a empezar con un tema que es la base de todo esto, ¿vale? La base de toda la lucha, todos luchamos por una causa o por otra, por la justicia, ¿vale? Ahí englobamos todos los problemas. El tema es de mi compañero Art, se llama Injusto, ¿vale? Y nada, espero que os guste. Injusto, ¿vale? El que trajo a duras penas temas que causan impactos en la sociedad, mientras los culpables están intactos. Aprovechándose de nuestra inocencia, la ignorancia de creencias es la mayor austerencia. No te tores hasta el camino de personalidad, piensa que si no cortas el fallo, tú tienes grandes consecuencias. A veces tratan de tapar etapas, pidiendo perdón con la pasión que ocultan con su capa. Y nos atacan con su labia adquirida, por la vida movida que ha tenido y nos atrapan. Son hábiles enfrentándose a débiles, que lo único que buscan es vivir en paz. Con tiempos difíciles, para personas dóciles, con rapidez, verás cada vez, cada vez más. La realidad es dura, cruda, la masticarás. Tragarás amargo y si tienes cargos, más te caerás. Serás incapaz de dar con la felicidad, entrarás en depresión y la presión no aguantará. Si, que tengamos que aguantar, de no saber afrontar ese brusco ataque que nos condiciona. No es en broma, si no has de ser esclavos de esas personas. Es injusto, si te dejas custodiar. Codiar no es justo, lo que te va a ayudar a lograr el indulto. Así que actúa, defiéndete, oculto en tu interior, está el valor, va a estar a gusto. Es injusto que haya gente que someta a los demás, a los más duros tratos sin otorgar piedades más. En resumen, no asumen que es su mentalidad. Se ve forzada a acuar para ocultar esa inseguridad. A veces se trata de un trazo no mental. Igual impone unas cadenas que no pueden controlar. No se brote, le se ve, le duele, suele ser fatal. Vivir preso de ese peso que pasa de prisa sin parar. Hay que recalcar que hay varias situaciones que viven los distintos tipos de maltratadores. Unos van almacenando lentamente traumas diferentes y otros nacen deficientes, presos de sus mentes. Pero ni enfermedad ni traumas justifican que en las personas te paguen por lo que perjudican. Son fríos, eficaces, capaces de pasar fase. Cuando quieren te agreden, lo ven como vía de escape. A pesar del hack, debes mantenerte estable. No te taches de culpable, es probable que lo pienses. Si le das juego el ego, les cruza los cables. Son reabrientamente hostiles y le sigue la corriente. Hay gente que no aprende de sus errores. Es mejor pedir socorro antes de que corrobores. Los rumores de cambios de humores, entre más factores. ¿Por qué valores? ¿Para que no les llores problemas? ¡Mañón! Si sigues siendo torpe, aguantando, recibiendo golpes. ¿Por qué serás libre en esta vida? Así que manifiéstate, busca salidas. Sigue duro cuando tu camino se torna oscuro. Y el entorno que percibes lo vives con un escudo desconforme con muchos. Conformándote con poco la apatía y el desinterés visitarán tu rostro. Y tu mirada albergará dolor y el temor hará que entres en estado de estupor. Es por tu poca voluntad para buscar alternativas. Lo que te atosigará y hundirá toda la vida. Y es hora de salir de ese confort en el que vives una continua rutina sin control. De estigmas asignados que se impregnan en tu piel. Se convierten en enigmas que no se pueden defender. Debes saber que tu salud es lo más importante, lo más relevante, lo más grande que puedes tener. Eres libre, no vivas a su merced. De lo que desees en esta vida de ti debe depender. Sí. El disgusto de no saber afrontar. Ese brusco ataque que nos condiciona. No es en broma, si no vas a ser esclavos de esas personas. Es injusto si te dejas custodiar. No es justo lo que te va a ayudar a lograr. Indulto. Así que actúa, defiéndete, oculta en tu interior. Está el valor para estar abuso. Un aplauso para las... Ahora viene el tema que está hecho para esta ocasión. Lleva... Lo he hecho hace una semana. Y es todo un poco rápido. Quiero contar con el apoyo de Andrea y Verónica. Un aplauso para ellos. Que les he hecho... Les he hecho aprendes en la canción en los días. Me va a ayudar con el teclado. Y Verónica me va a ayudar con el estribillo. Una cosa, si me podéis subir el micro un poco más. Que estoy gritando, me estoy dejando la voz. ¿Otro micro tenemos? Vale. Vale. ¿Hola? Sí, va. Vale, es que está pago. Vale. Les voy a pedir una cosa. Está llegando el final y es el momento de hacerlo. Nosotros estamos acostumbrados a hacer rap. Y hacemos el esfuerzo de traer un teclado. Lo siento, Andrea, por hacerte esto. Y que se aprenda la canción para hacerlo más directo. Una canción que tiene fuerza. Y os voy a pedir, por favor, si os podéis poner de pie. He oído un Juan. Venga, un poco de fuerza. Gracias, hombre, gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Vale. Es que en el rap nos gusta tenernos cerca. Es como que tenemos más apoyo. Y además, cuando hay poca gente, parecemos más. Entonces, muchas gracias. El tema se llama Fuerte. El tema va de una chica que escribe en un diario, en un diario escrito a golpes, toda su impotencia, toda la lucha por la que intenta seguir adelante, ¿vale? ¿Hola? ¿Se me escucha? Ahora sí. Vale, perdón. Bueno, y nada. Yo soy esa voz de esa chica cantada en primera persona. ¿Qué es lo que intento? Poner voz a todas esas personas que están sufriendo violencia. Vamos allá. ¿Qué es lo que intento? ¡Gracias! Fuerte. 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 Oh, you can hear me cry See my dreams all time Mi brazo se riva. It's a quiet place and I feel so cold. This house no longer feels like home. Hola de nuevo, siento haber tardado tanto, sé que ha pasado tiempo desde la última vez. En este juego yo ya no me levanto, siento que me estoy ahogando atrapada en una red. Quiero estallar y acabar con todo, decir esto se ha acabado y poder empezar de cero. Pero no puedo hablar o al menos no encuentro el modo de decir una palabra sin que me calle primero. No puedo comprender porque aún le quiero, si tengo más recuerdos es ligar a que mi mente. A veces pienso en coger el mechero, prender fuego a los recuerdos y vivir otro presente. Ojalá, todo fuese diferente. Ojalá tus caricias no doliesen en mi piel. Ojalá no tuviese que aprender a hacerte fuerte. Ojalá tuviese alguien, alguien más que este papel. Oh, you can hear me cry, see my dreams all die from where you're standing. Oh, you can hear me cry, see my dreams all die from where you're standing. Oh, you can hear me cry, see my dreams all die from where you're standing. Oh, you can hear me cry, see my dreams all die from where you're standing. On your own, it's a quiet room, and I feel so cold. This house no longer feels like home. Verónica, Andrea, te quedas sin ti Te quedas sin ti Te quedas sin ti Muchas gracias Bueno, es un día que han podido estrenar este tema aquí con vosotros Y qué mejor que hacerlo que con esta causa Vamos para terminar, porque somos los últimos Y vamos con un tema que se llama invisible Un tema que como la palabra dice Aún hay muchos problemas invisibilizados Que la gente cree que no están Porque quizás no nos pasan a nosotros Porque quizás no los vemos Porque no somos conscientes, ¿vale? La mayor forma de educar es crear conciencia Y eso depende de nosotros Ayudar a los que no son conscientes de ello Bueno, vamos con el final Visible Con art Como no escucho el instrumento ¿Cómo me lo escuchas aquí? ¿Cómo me lo escuchas? Robiendo pedazos cada línea que escribo Dejando en cada folio lo que no quiero contar Tirando a la basura lo que apodo como olvido Reciclando sin motivo lo que vuelvo a recordar Manchado del color que el mundo pinta y nadie ve Por no buscar apoyo no hay nadie que me equilibre Escribo renglones que solo mi mente lee Si estoy ciego no lo sé Pero yo veo invisible Es inviable que hable usando la cabeza Si por ella he cometido mil errores Es inevitable encontrarme con tristeza Pero si esta vez la veo llevaré un ramo de flores No olvides que aunque llore siempre cesa la tormenta Caminar bajo un paraguas no es la mejor solución Por mucho que busque solo habrá una cenicienta Y el zapato de cristal lo he guardado en su cajón He perdido la razón Pero no voy a buscarla He encontrado un corazón Era poder reemplazar Me dio la sensación de que no era necesaria Desde entonces solo actúo Me he cansado de pensar A pesar de los problemas La vida es un regalo Ahí está el dilema de como lo quieras ver Busca las virtudes No te tienes en lo malo En el momento más oscuro comienza el amanecer Invisible Yo me veía perdido Di dos pasos y el estrés se fue Porque fui atrevido Avancé en todos los aspectos Fue increíble Porque aparte, aparte mis miedos Me sentí libre Invisible Yo me volví a encontrar Atrapado en un pasado del que no podía pasar A pesar de pisar fuerte Siempre daba el mismo paso Cuando veces al fracaso Ya solo queda avanzar Me costaba encontrar El equilibrio emocional La tristeza me invadía Cada día sin parar Me levantaba aturdido Sumido en el avanzar Y me sentía tras mentiras En mi vida personal Invisible entre la gente Quizás por no dar la cara O tal vez por las veces Que sentí que perdí mis ganas De seguir Abrotando Lo que me pasaba Simplemente por no ser transparente O por no ver nada Más allá de los detalles De aquellas paredes Me desesperaba Lo que creaba Y caí en las redes De lo antisocial Concultándome Vitiéndome Vitiéndome a mí mismo Porque este pensar prefiere Fue pesado ese pasado Dije que cambiar Esta forma de pensar No me lleva a ningún lugar Fui un hombre noble y hombre Sobre todo erradical Alguien social Y empecé de cero Lo primero Estaba harto de vivir en un desierto Y siendo, siendo tan cauto Lo segundo Fue exhausto De tanto salto Hace el vacío Lo tercero Salí del cuarto Autando Último Májense El pesimismo te hace débil Evidentemente siempre Entre la gente Por eso lo evité Realiste y aumente El otro ascendente Invisible Yo me veía perdido Di dos pasos Y el estrés se fue Porque fui atrevido Y avancé Todos los aspectos Fue increíble Porque aparte Aparte mis miedos Y me sentí libre Invisible Yo me volví a encontrar Atrapado en un pasado Del que no voy a pasar A pesar de pisar fuerte Siempre daba el mismo paso Cuando vistes al fracaso Ya solo queda avanzar Cuando vistes al fracaso Ya solo queda avanzar A pesar de pisar fuerte Siempre daba el mismo paso Atrapado en un pasado Del que no podía pasar Invisible Yo me volví a encontrar Porque aparte Aparte mis miedos Y me sentí libre Avancé Todos los aspectos Fue increíble Y dos pasos Y el estrés se fue Porque fui atrevido Invisible Yo me veía perdido Bueno Muchas gracias De verdad Gracias por luchar con nosotros